¡Suscríbete al canal! Continuamos con las recopilaciones de esta semana, y ahora, te presentamos una recopilación de videos aterradores, videos donde fueron grabadas entidades aterradoras, presencias perturbadoras que se hicieron presentes, exactamente cuando menos lo esperabas, y en el lugar menos indicado, y ahora, te traemos una recopilación de videos aterradores, donde se dejaron ver, entidades perturbadoras, acompáñanos. La dimensión oscura Un video que fue tomado, mientras una familia se encontraba de vacaciones a un lugar turístico, una de las integrantes de aquella familia, la hija mayor, se encontraba bañándose dentro de una cascada. Su hermana, trataba de inmortalizar el momento, llegando a tomar grabaciones, pero nunca se imaginaría, que algo bastante extraño sucedería en este momento, pero ahora, observa. Dime, ¿notaste algo extraño? Si no es así, fíjate detalladamente en el cabello de aquella chica. Y ahora lo viste, algo parece aventar el cabello de la chica, algo que evidentemente no aparece en las cámaras. La dueña y autora de la grabación comenta que su hermana nunca se dio cuenta, y nunca llegó a sentir el movimiento del cabello. Pero dime, ¿quieres que esto le haya provocado el viento? Otra vez otro fenómeno natural, o a lo mejor, pudiera haberse tratado de un fenómeno sobrenatural. Un dato bastante interesante que nos da a conocer la autora de aquella grabación, es que en tiempos atrás, una niña lamentablemente perdió la vida dentro de aquella cascada. ¿Qué opinas? ¿Crees que esta historia tenga algo que ver con aquel fenómeno paranormal interesante? Una grabación que fue subida a través del Instagram, esta persona comenta que recientemente, ha estado escuchando ruidos extraños a través de su departamento. Ruidos de lo que parece ser una persona viviendo con él, y obviamente, él vive totalmente solo. Pero una noche, una noche todo cambiaría, ya que aquellos fenómenos sobrenaturales empeorarían. Tanto así, que algo se hizo presente en aquel momento, y lo que logró tomar, lo dejó impactado. Y ahora, observa. Podemos ver una extraña mano golpeando el cristal de aquella ventana. Cuando este sujeto entra al baño, podemos darnos cuenta que ahí no hay nada. Entonces, ¿qué estaba provocando aquel movimiento? Esta persona comenta que ya se encuentra cansado, e inclusive, ya son varios días que no puede dormir. Ya que día tras día, y noche tras noche, aquellos fenómenos extraños, suceden siempre a la misma hora. Y no se puede explicar, cómo es que aquellos extraños movimientos, llegaron hasta su departamento. Un video que fue subido a través de la plataforma de TikTok, una grabación tan aterradora, que inclusive ya se volvió viral. Y llega a contar con más de un millón de vistas. Este sujeto llega a comentar que se encuentra viviendo, con una entidad peligrosa. Un ser tan aterrador que se encuentra habitando el mismo espacio que él. Y siempre, todas las noches, y a la misma hora, se hace presente en el cuarto de baño. Y para poder demostrarlo, subo esta pequeña grabación a través de su cuenta de TikTok. Y lo que nos muestra ahí, es bastante perturbador. Y ahora, observa. Después de esto, abandoné la casa unas horas. Pero no voy a abandonar mi casa. Seguiré aquí. No voy a abandonar mi casa, no voy a abandonar mi casa. Se puede ver una mujer aterradora en el cuarto de baño. Inmediatamente cuando esta persona abre la puerta, se lleva con la sorpresa de que aquella entidad, se encuentra mirándolo fijamente. Y pareciera que lo estuviera esperando para que abriera aquella puerta. Esta persona comenta que se encuentra tan aterrada, y que inclusive no sabe qué es lo que puede hacer. Ya que son varios días, que esta entidad se ha llegado a ser presente de una manera aterradora. Inclusive afuera de su casa. Una noche, esta persona cansada de aquellos fenómenos paranormales, decide salir de su domicilio, para quedarse a dormir dentro de su automóvil. Pero nunca se imaginaría que aquella entidad lo seguiría hasta la calle. Continúa mirando. De locos acabo de salir de mi casa porque se me cayó un jarrón. Me están pasando cosas súper extrañas todas las noches, la verdad. No voy a mentir de que no esté asustado. Acabo de salir, voy a llamar a un amigo para quedarme en su casa, porque no puedo más, señores. De verdad, estoy súper nervioso. Y vamos a ver qué va pasando con esta casa, si me voy, no me voy. No lo sé, voy a seguir luchando contra esto hasta que pueda. ¿Vale? Entonces, pues nada, muchas gracias por todo, por el apoyo, todas las personas que de verdad están ahí apoyándome y siguiendo mi caso. Gracias. De locos acabo de salir de mi casa porque se me cayó un jarrón. Me están pasando cosas súper extrañas todas las noches, la verdad. No voy a mentir de que no esté asustado. Acabo de salir, voy a llamar a un amigo para quedarme en su casa, porque no puedo más, señores. De verdad, estoy súper nervioso. Y vamos a ver qué va pasando con esta casa, si me voy, no me voy. De locos acabo de salir de mi casa. Porque se me cayó un jarrón. Me están pasando cosas súper extrañas todas las noches, la verdad. No voy a mentir de que no esté asustado. Exactamente en la ventana donde se encuentra sentado aquel sujeto, se puede ver un rostro bastante aterrador. Inclusive algunos de sus seguidores le llegaron a comentar que puede tratarse de una calavera, mientras que otros más dicen que puede tratarse de una supuesta bruja. Pero aquí no termina todo. Unos días después, sube esta aterradora grabación, donde ahora se llegó a ser presente a otra entidad. Observemos. Escuchen, acabo de empezar a escuchar a tocar desde esa puerta. ¿Están tocando desde ahí? ¿O es cosa mía? Míralo, míralo. ¿Hola? No puede ser. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones? Hay una luz aquí encendida, ¿eh? ¿Eres loco? ¿Qué coño es eso? Nada, tío. ¡Buf! ¡Qué puto asunto, loco! El rostro de lo que parece ser un niño, se asoma exactamente detrás de aquel cristal. Esta persona comenta que ya se encuentra cansado de todo esto, pero los fenómenos paranormales parecen que no, ya que estos continuarían día tras día, y cada vez se harían presentes más entidades, una tras otra. Y esta siguiente grabación, es la prueba de todo lo que esta persona se encuentra viviendo. Miremoslo. Chicos, estoy coñando ruido súper fuerte y he empezado a grabar. Son las doce de la noche. Una mujer bastante aterradora, una mujer que inclusive se encuentra mirándolo fijamente, con una sonrisa bastante macabra. Pero un día esta persona sin querer, se percata de un extraño olor, proveniente de una de las ventilaciones de aire. Es así como decide investigar qué es lo que está pasando ahí, y se da cuenta que dentro de aquel sitio, se encuentra un pequeño cofre, con lo que parecen ser cenizas, y una fotografía bastante aterradora. Pero al momento de querer quemarla, algo bastante perturbador sucede. Simplemente aquella fotografía no se quería quemar, y exactamente en el rostro de aquella perturbadora mujer, esta imagen quedó intacta. A ver, chicos, ayer me precipité, esta foto estaba dentro de la caja, ¿no? Caja que saqué de ahí, de ese huequito. No sé si esto es impreso o no. La verdad es que no tengo ni idea, pero me extraña que esa caja estuviera ahí cuando yo fui a poner el cuadro de luz, ¿vale? Lo que es la caja de luz. Entonces, yo no sé si esto se mantuvo bien, porque estaba ahí dentro, ¿vale? Porque esto es como una tela, es como una tela, y estaba doblado ahí dentro. Entonces, yo metí esto aquí para que ustedes sepáis de dónde venía en lo que es la... esta cosa, porque no se puede llamar otra cosa, ¿no? A la vista está. Da repeluz la foto. Entonces, no sé a qué viene esto, pero bueno, me lo encontré. Me lo encontré. Yo llevo cuatro meses en esta casa y no tengo ni idea cuándo se puso esto o a qué viene esto. Cosas que tengo que averiguar. La verdad es que ya con esto ya me puse súper nervioso y no tengo ni idea. Le preguntaré a algunos vecinos a ver si saben algo de quién vivía aquí o no anteriormente a la que me dejó la casa, ¿vale? pues es lo que hay, chicos. La verdad es que estoy flipando, pero flipando, flipando con todo esto. y no tengo ni idea. Gracias por ver el video. De loco esto. Gracias a esa persona de que me dio este consejo. Y no me ha quedado otra. Me lo quiero quitar de encima de esto. No se quema la cara. Qué cojones. Fíjense. Fíjense en esto, gente. Fíjense, señores, fíjense. Miren qué le cuesta ahí en la cara, eh. Dios. Ahora. Miren. Miren lo que le ha costado quemarse la cara. Señores, esto no es normal. Miren esto, señores. Fíjense lo que acaba de pasar, eh. Esto es una locura. ¿Qué opinas? Un caso bastante aterrador. Esta persona, lamentablemente, sigue conviviendo con fenómenos paranormales. Fenómenos tan aterradores que no cualquier persona soportaría. Y piensa que muy posiblemente, una bruja haya llegado a vivir en aquella casa. Pero dime, ¿qué es lo que usted opina? Un caso sin lugar a duda, bastante perturbador. Te invito a que visites el perfil de Fran Devil. Mires todo su contenido. Y si te gusta, te suscribas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima!